cabalmente, que la rivalidad que los enfrentó a lo largo de sus vidas tendría consecuencias tan profundas para el mundo futuro. Esa puja alteró en forma definitiva y permanente las concepciones geopolíticas de Europa en la segunda mitad del siglo XVI, e inauguró una tendencia que llegaría hasta el siglo XX. La naturaleza del conflicto modificó los usos cotidianos de la guerra. Ya no se dirimiría sólo en el territorio continental como hasta entonces, el dominio de los mares globalizaría definitivamente el conflicto. Y quizá lo más importante, el fundamentalismo religioso proporcionó una eficiente causa ideológica para justificar el intento de imponer la hegemonía política y económica en el occidente cristiano. Felipe II e Isabel I de Inglaterra El caso de Felipe II y de Isabel I de Inglaterra, Isabel Tudor, es un caso enormemente interesante porque plantea dos planos de análisis, el plano de la realidad y el plano de lo que pudo ser, el plano de las hipótesis contrafactuales a la que muchos historiadores son aficionados, plantearse lo que hubiera podido ser y no fue. La realidad es el territorio, obviamente, intelectualmente mejor conocido. La realidad es que Isabel y Felipe II encarnan la representación de dos mundos ideológicos radicalmente dispares. El uno se convierte, efectivamente, en el bastión del catolicismo más radical, el nacionalcatolicismo más duro y, en cambio, Isabel de Inglaterra representa justamente lo contrario, es el adalid del protestantismo en su vertiente naturalmente anglicana. Felipe II e Isabel I no lograron victorias decisivas como para doblegar la voluntad del otro, pero trazaron el camino por donde transcurriría el destino de sus respectivos países. Felipe nació para ser rey. Isabel, por su origen ilegítimo, lo fue casi por casualidad. El soberano español creció protegido por la poderosa influencia de un Carlos V, que lo preparó para el gobierno de la nación más poderosa de la época. La reina inglesa vivió en riesgo permanente por los vaivenes conyugales de su padre, Enrique VIII, y los conflictos sucesorios desatados después de su muerte en 1547. Felipe comprometió ingentes recursos económicos en una guerra interminable para mantener el control sobre los Países Bajos. Su obstinación lo llevó a involucrar en el conflicto a Inglaterra, con resultados negativos para sus intereses. Isabel apoyó a los rebeldes holandeses y flamencos, pero evitó, mientras pudo, una confrontación directa con España. El rey español fundamentó el poder bélico de su país en sus fuerzas terrestres. La soberana inglesa puso gran parte del esfuerzo en armar una flota que transformaría a Inglaterra en una potencia marítima de primer orden. Isabel era muy consciente de que no se podía fiar de nadie y muy consciente, muy recelosa, de que alguien le hiciese sombra dentro o que pudiese mover su corona. Felipe II, porque evidentemente era el monarca más poderoso y siempre pensó que él era el rey y todo el mundo le tenía que obedecer. Pero ambos eran humanistas. Ciertamente, Isabel tenía, diríamos, un humanismo, conocían más lenguas que Felipe II, pero ambos tenían, por ejemplo, la música, la literatura, eran personas cultas, humanistas. Los dos tuvieron un cambio bastante radical a mitad de su reinado, en virtud del proceso confesionalista que tuvieron que imponer. Uno se hizo radical a través del catolicismo, había que imponer el catolicismo y expulsar a los calvinistas. La otra tuvo que fiarse del calvinismo. Ciertamente que el calvinismo que impuso en Inglaterra va a ser criticado por esta corriente que después van a ser los puritanos, pero realmente tuvo que fundar la iglesia, tuvo que fundar la iglesia anglicana. La historia pudo quizás ser muy diferente. Felipe II nació el 21 de mayo de 1527 en Valladolid. Fue el primer hijo varón del emperador Carlos V y de Isabel de Portugal. Su padre lo preparó desde su infancia para que se transformara en su sucesor en el Reino de España y, eventualmente, en el Sacro Imperio Romano Germánico, que con mucho esfuerzo controló hasta su abdicación en 1556. Las obligaciones que derivaban del gobierno de tan vasto imperio obligaron a Carlos V a delegar en Felipe funciones reales en España, cuando apenas contaba con 16 años. Desde 1543, el príncipe se convirtió en la representación del emperador, en el reino al que los recursos de las Indias iban transformando en el más poderoso de Europa. La lealtad de Felipe a su padre Carlos V fue absoluta, aunque le imprimió su propio estilo al gobierno de España. Con mejor conocimiento de la situación del reino, se quejó en diferentes ocasiones por las gravosas contribuciones que exigía el emperador para sus campañas militares. Reservado, lacónico. A veces, a él yo creo que le gustaba ser, aparentar como impenetrable, como misterioso, como temible incluso. Yo creo que le gustaba provocar esa sensación de temor y de poder decir cuando alguien que llegaba frente a él y realmente perdía los nervios y se quedaba, entonces, sosegaos, sosegaos, claro, sosegaos. Es decir, le satisfacía muchísimo ver a aquella persona que estaba claramente temerosa y empavorecida ante esa presencia divina, casi divina del rey, y se quedaba, sosegaos, sosegaos. A diferencia de su padre, el príncipe no era un guerrero y en esos años prefería una buena negociación antes que una nueva guerra. Pero se avino a la voluntad del emperador en todos los casos, incluso en la decisión que éste tomó en 1553 de casarlo con la nueva reina de Inglaterra, María Tudor. A la edad de 26 años, Felipe ya había enviudado de su primera mujer, María Manuela de Portugal. Cuando Carlos V resolvió fortalecer una alianza con Inglaterra a través de un casamiento con la nueva soberana, estaban adelantadas las negociaciones para un enlace del príncipe con María, la hermana del rey de Portugal, Juan III. Pese a la cuantiosa dote que aportaría la princesa portuguesa a la siempre endeudada corona española, el emperador prefirió privilegiar los aspectos políticos a los económicos. Las consecuencias de esta decisión serían enormes. Hay que tener en cuenta que Felipe II se convierte en soberano de los Países Bajos y al mismo tiempo se convierte en rey consorte de Inglaterra. La alianza de María Tudor con Felipe II es una alianza al estilo del matrimonio entre Fernando e Isabel, los reyes católicos. Es decir, que hay una unión entre ellos y que implica también una unión de los reinos, pero con las mismas condiciones en las que trataban los reyes católicos. De tal manera que si hay un heredero se convertiría en rey de Inglaterra y rey de España. Pero ¿qué ocurre? Como Felipe II también es rey o soberano de todos los Países Bajos, Felipe II ve una oportunidad muy buena en la alianza con Inglaterra para favorecer el mercado y la alianza general mercantil, comercial de los Países Bajos con Inglaterra, porque eso también beneficiaba a España. Entonces son tratados muy favorables realmente tanto a los Países Bajos como a Inglaterra. María Tudor era hija del polémico rey inglés Enrique VIII y de su primera mujer, Catalina de Aragón. Había sobrevivido a las brutales intrigas amorosas de su padre que mandó ejecutar a dos de sus esposas y se divorció de otras dos, entre ellas de su madre. Sucedió en el trono a su medio hermano, Eduardo VI, un enfermizo y joven monarca que reinó entre 1544 y 1553 en un reino dividido por la cuestión religiosa. Enrique VIII se había enfrentado con el Papa Clemente VII por la negativa del Vaticano a aceptar su divorcio de Catalina de Aragón y su posterior casamiento con Ana Bolena. El rey inglés resolvió romper con la Iglesia Católica y crear su propia religión, el Anglicanismo, en la que él era la autoridad suprema. El cisma provocado por Enrique y su secuela de salvajes represiones para imponer el nuevo culto alimentó la inestabilidad política en el reino. Su sucesor, Eduardo VI, hijo de su tercera mujer, Jane Seymour, se declaró anglicano, pero su hermanastra, María Tudor, se mantuvo fiel a Roma. La reina inglesa había nacido en 1516 y era, por lo tanto, 11 años mayor que Felipe. No era agraciada y la vida difícil que había llevado en la corte la había transformado en una mujer avejentada y enfermiza. Pero estaba aún soltera y era la soberana de uno de los países más poderosos del occidente europeo. Príncipes alemanes, flamencos y franceses se disputaban su mano por razones de conveniencia. Carlos V usó toda su influencia para que su hijo fuera el elegido. Enzarzado en un crónico conflicto con Francia, una alianza matrimonial entre España e Inglaterra favorecía sus intereses en Europa. Además, recuperaba para el catolicismo romano un reino con mucha influencia sobre los Países Bajos, donde el protestantismo calvinista crecía en forma alarmante. Entonces Felipe, Carlos V, se ve muy acorralado. Y veo una oportunidad. Cuando María Tudor sube al poder, María Tudor estaba soltera. Yo, la reina, que no era muy agraciada y no era demasiado jovencita, precisamente, pero era reina. Y, curiosamente, ella se estaba tratando de negociar la boda de Felipe II, que ya era viudo de María María Portugal, con otra princesa portuguesa. Pero, claro, cuando aparece en el escenario político María Tudor, las princesas se palidecen todas ante las reinas. Y Carlos V piensa ya en esa gran alianza familiar de España-Inglaterra, Países Bajos. Entonces, sería un bloque formidable. En la estrategia final del emperador, también contaba la posibilidad de que la unión entre Felipe y María engendrara un futuro heredero. En la línea sucesoria, armada por Enrique VIII antes de su muerte, se continuaban Eduardo VI, María Tudor, y, en tercer lugar, Isabel, hija del arbitrario soberano y de la decapitada Ana Bolena. Si María, igual que Eduardo, no tenía hijos, Isabel heredaría el trono. Era la esperanza que alimentaban muchos nobles ingleses, antipapistas y enemigos del casamiento de la reina María con el príncipe español. Esa posibilidad era algo más que una mera especulación. Poco antes de que Felipe y su cortejo de 3.000 personas llegaran a Inglaterra para su casamiento, en julio de 1554, se produjo la rebelión Wyatt, un intento de derrocar a María a favor de Isabel. El alzamiento fue sofocado y la propia Isabel terminó encarcelada en la Torre de Londres. Hubo gran oposición a que fuera ejecutada y el propio Felipe, en su afán de congraciarse con los ingleses, intercedió a favor de la princesa. Una decisión de la que tendría que arrepentirse el resto de su vida. Felipe nunca se mostró demasiado entusiasta del destino marital que le había fijado su padre, pero trató de cumplir su rol de príncipe consorte de la mejor manera posible. Incluso moderó frente a los ingleses la intransigencia religiosa que exhibía ante sus súbditos españoles y flamencos. Pero María Tudor no quedó embarazada y la pareja no permaneció demasiado tiempo junta. En agosto de 1555, Felipe abandonó Inglaterra para participar en Bruselas, en el proceso de abdicación de Carlos V de todos sus dominios. Felipe apenas tuvo tiempo de retornar por tres meses a Inglaterra antes de convertirse definitivamente en el rey de España en 1556. Afectada por su ausencia y por sus dolencias, María Tudor murió el 17 de noviembre de 1558. Poco antes de su fallecimiento, los ingleses habían pagado muy caro su alianza con los españoles en un nuevo episodio de la interminable guerra que sostenían contra Francia. Perdieron definitivamente la ciudad de Calais, la última posición de Inglaterra en tierra francesa. La derrota enfriaría los ánimos de los partidarios de la alianza, sobre todo tras la llegada de Isabel al trono. Isabel I de Inglaterra fue formalmente coronada en enero de 1559. Había nacido en 1533 y, como su hermanastra María, debió sortear todo tipo de peligros y humillaciones en la corte de su arbitrario padre, Enrique VIII. Pero su temple ante las adversidades era muy distinto, como muy pronto podría comprobar Felipe II. Aquí está el problema de la formación. Las personas son lo que comen, lo que han vivido previamente. Isabel tuvo que sufrir mucho para conseguir el trono. Estuvo denostada por María, su hermanastra. Tuvo que estar en un momento de refugio, escondida. Presión por todas partes para mantener el reino. Heredó unas tensiones muy grandes. Había pasado de Enrique VIII, Eduardo, luego María, tensiones familiares. Hay que tener en cuenta que si María también había sufrido porque su madre había sido repudiada a Nabolena, pues también acabó mal. O sea, que era una situación difícil. Primero, asegurarse ya dentro de Inglaterra, porque había un partido católico bastante importante. No olvidemos que está heredando en la Inglaterra de María Tudor, que había puesto al catolicismo inglés en alza. Pero que pronto se da cuenta de que ella, si quiere no solamente ser la reina de Inglaterra, sino ser una reina con peso en el programa político europeo, tiene que apoyarse en otras fuerzas continentales. En este caso, en los rebeldes calvinistas holandeses, en los príncipes protestantes alemanes, en los hugonotes franceses. En definitiva, lo que tiene que darse cuenta es que tiene un porvenir muy claro en el mar. Como hija de Nabolena, la mujer por la que Enrique VIII había provocado su ruptura con el Papa, la legitimidad de los títulos de Isabel para convertirse en reina de Inglaterra, eran cuestionados en la Europa católica. Mucho más cuando la nueva soberana no parecía dispuesta a aceptar su obediencia al Vaticano. En consecuencia, el partido católico e inglés, que con la muerte de María Tudor había perdido posiciones, resolvió apoyar las aspiraciones de otra candidata, María Estuardo, reina de Escocia y esposa de Francisco, el del fin de Francia. Frente a esta realidad, Isabel I no tuvo más remedio que mantener su alianza con España, y Felipe trató de sacar partido de la situación. Siempre se manifestó en un doble juego Isabel de Inglaterra. Los embajadores dicen que era como una monja, que era recluida y que era la reina virgen, que no era virgen sino porque era estéril. Entonces la tenían en una situación como... Ella misma se encargó de propagar esa imagen, de reservada, de cuidada, en fin. Entonces, ella consigue la amistad de Felipe y poco a poco consigue, cuando muere víctima de un cáncer, María Tudor, fácilmente consigue llegar al trono, por el apoyo de Felipe II, que no ve ningún problema porque creen que va a causar una distorsión en la cristiandad con la reforma. La nueva reina inglesa no era tampoco una belleza, pero era joven y también soltera. El ahora rey de España intentó reeditar la jugada que había imaginado su padre, Carlos V, y le ofreció casamiento. Los negociadores españoles interpretaron que Isabel no podía negarse. Necesitaba la protección de Felipe para neutralizar el riesgo de una presión francesa en su contra y para legitimar su gobierno ante las potencias europeas. La reina, por cierto, no se negó, pero dilató cualquier compromiso y en paralelo acentuó su distancia con Roma. Para el soberano español, esa actitud fue poco menos que intolerable. La rechaza porque jugó demasiado fuerte. Pensaba que estaba presionando en las capitulaciones. Quería unas capitulaciones muy favorables y presionó tanto. Felipe II tampoco es que estuviera enamorado de ella. Veía que era una situación que convenía a los intereses de la monarquía. Entonces, digamos, vamos a aguantar a ver las presiones que me hace Isabel y, digamos, que encontró una pretendiente mejor, Felipe. Al poco tiempo encontró que se podía casar con una mujer muchísimo más joven y más guapa y que estaba muy enamorada de ella, que era Isabel de Balba, porque comprendió que la alianza francesa era mejor que la inglesa. Y dijo, bueno, pues vamos a cambiar. Con gran disgusto de Isabel, porque dijo, me han dejado por otra, ¿no? Porque ella, digamos, de que le dijo no, pero cuando al mismo tiempo que le decía no, ya estaba el rey pactando otra alianza. O sea, que fue, digamos, que se pasó de rosca. La solución vendría por la necesidad de España y Francia de terminar con una guerra que comprometía seriamente los recursos humanos y económicos de las dos naciones. El Tratado de Cato Cambresí en abril de 1559 sería uno de los grandes logros del reinado de Felipe II. porque consagraría la paz entre los dos reinos por más de un siglo, aunque abriría las puertas a su enemistad definitiva con Inglaterra. Según los términos del Tratado, Francia se comprometía a devolver posiciones españolas capturadas en Flandes, pero no haría lo propio con Calais, reclamada por los ingleses. España no objetó a ese punto, quizá porque otra parte del acuerdo consignaba que Felipe II se casaría con la princesa Isabel de Valois, hija del rey Enrique II. Una forma muy conveniente de saldar las diferencias. La paz no conformó a parte de la nobleza francesa y mucho menos a los ingleses, que reaccionaron cerrando filas en torno a Isabel I. La reina ya no tenía nada que ocultar. En mayo de 1559, el Parlamento volvió a ratificar que la corona era la cabeza de la Iglesia Anglicana. El cisma con Roma estaba de hecho confirmado. Los asesores españoles de Felipe II en temas ingleses como el Conde de Feria consideraron que era inminente una guerra civil en las islas. Especularon también que Francia podía llegar a intervenir para hacer valer los derechos de María Estuardo. El rey de España estaba en sus dominios de Flandes y se aprestaba a regresar a la península por mar, escoltado por una poderosa flota. Para esos asesores era una oportunidad inmejorable. La escuadra debería dirigirse a Inglaterra para apoyar la rebelión del bando católico, derrocar a Isabel y adelantarse a cualquier maniobra francesa. Pero Felipe no era un príncipe con ansias de conquista. Acababa de concluir favorablemente un tratado de paz y no estaba dispuesto a iniciar otra guerra. Además, no era partidario de las decisiones apresuradas ni de los gestos audaces. No en vano, sus contemporáneos lo habían bautizado con el epíteto de El Prudente. El proyecto fue abandonado. Felipe II tenía otras razones para retornar a España. En la península se había detectado un supuesto brote de luteranismo que sería aplastado sin consideración alguna y que mostraría la peor cara del rey. Intransigente, fanático, dejó las manos libres a la Inquisición para que actuara en forma despiadada. Así se iban a escribir las primeras páginas de una leyenda negra que sus enemigos aprovecharían para fomentar su desprestigio. Ahora bien, yo diría que en ocasiones a la vez también él se aprovechó de la fuerza de la Iglesia para sus intereses políticos. Sobre todo con un instrumento que tenía en su mano muy poderoso que era la Inquisición. La tremenda Inquisición. Ve que al comienzo del reinado además lo dejó bien claro. Al comienzo del reinado él va a tener unos autos de fe vamos, permite, tolera, consciente que la Inquisición tenga unos autos de fe terribles en Valladolid, la Iglesia de Sevilla sobre todo, donde se han quemado los vivos pues personas que creen consideradas y proclamadas como herejes y que todavía no estamos más seguros de que eso era el todo cierto, pero en todo caso una barbarie. Es decir, que la Inquisición a él le puede ser para él un instrumento político también. Había, con todo, motivos para entender semejante actitud. Si Isabel temía una reacción del partido católico en su reino, los soberanos amigos de Roma tampoco se sentían tranquilos en sus tronos. En Francia, el poder de los reformados hugonotes abría un proceso de inestabilidad política que habría de provocar una sangrienta guerra civil. En Alemania, los estallidos de intolerancia eran frecuentes y en Flandes, la rebelión independentista contra España estaba desde sus inicios asociada a la cuestión religiosa. Aunque no fue la única razón, el fundamentalismo católico enarbolado por Felipe II como respuesta a lo que parecía una imparable ola de protestantismo luterano y calvinista, provocó el estallido rebelde en Flandes en 1565. Un largo y gravoso conflicto consumiría los mejores recursos militares de España en una guerra sin final. España entra en guerra precisamente se le sublevan los Países Bajos y se le sublevan no por motivos políticos sino que los motivos políticos estaban disfrazados bajo unas causas religiosas. Guillermo de Orange por muchas veces que se sublevó contra el rey de España pues no tenía éxito pero tuvo éxito cuando propuso a todos el sublevarse bajo el calvinismo. Evidentemente había una justificación clara. Este proceso de esta sublevación calvinista también coincide con las guerras de religión en Francia en donde lo que se dilucidaba era la lucha entre católicos y calvinistas o hugonotes. Para Isabel I esa rebelión fue casi como una bendición. La cuestión flamenca se transformó para el rey de España en una obsesión. le permitió a la soberana inglesa ganar tiempo y fortalecer su reino. Sabía que tarde o temprano el conflicto sería inevitable y se preparó a conciencia para enfrentarlo. Isabel I tuvo en claro desde el comienzo de su reinado que alentar la independencia de los Países Bajos era conveniente por partida doble. Creaba un estado protestante y amigo frente a sus costas y debilitaba a España la potencia católica más poderosa del mundo. Por ese motivo desde 1559 se encargó de favorecer a los rebeldes encabezados por el príncipe de Orange aunque sin desafiar en forma directa el poder español en la región. Inglaterra ofrecía protección a rebeldes fugitivos financiaba algunas operaciones militares y obstaculizaba la ayuda que España enviaba por mar a su guarnición apostada en Flandes. En 1568 una fuerza naval al mando del marino William Hawkins capturó a una flota española que transportaba dinero para los soldados que operaban en los Países Bajos. Fue como pasar un límite invisible pero peligroso. La represión contra los protestantes se incrementó y Felipe II comenzó a evaluar la posibilidad de encarar una acción decisiva contra la reina. A partir de 1584 se forma una coalición calvinista que los historiadores de hace 15 o 20 años como mucho pues han denominado como el calvinismo internacional en donde efectivamente los calvinistas forman en toda Europa una alianza son los hugonotes franceses los gué o los partidarios de Guillermo de Oranje en Holanda y la reina Isabel de Inglaterra. Este calvinismo internacional va a luchar contra Felipe II que era la única fuerza católica importante que existía en el continente y por lo tanto es el momento en donde como está luchando contra todos los calvinistas Felipe II se percata que no puede triunfar contra los holandeses ni tampoco en Francia en donde realmente no existía rey ni reina si antes no derrota a Inglaterra y ese es el motivo de la Armada Invencible y ese es el motivo también de la expansión de Felipe II y de la enemistad con Isabel I es decir llegó un momento en que el equilibrio europeo y los dominios de Felipe II en Flandes y en Países Bajos se veían tan amenazados por culpa del calvinismo que evidentemente había que declarar la guerra a Isabel I De todas maneras nada determinante ocurrió en los siguientes años España apoyó diferentes conspiraciones para destituir a Isabel y alentó rebeliones frustradas a cargo de nobles católicos ingleses La reina devolvió los golpes con las incursiones de sus corsarios por las indias occidentales o con el envío de una pequeña fuerza expedicionaria a Flandes en 1577 eran simples tanteos muestras crecientes de una hostilidad que no terminaba de concretarse Felipe tenía demasiados frentes abiertos como para alentar nuevas aventuras Flandes era uno de ellos otro estaba en el Mediterráneo donde debía cuidar los intereses españoles e italianos en ese escenario en 1571 una flota combinada mandada por el hermanastro del rey don Juan de Austria había logrado una contundente victoria contra la escuadra turca el éxito en Lepanto determinó el final de la amenaza otomana sobre el occidente cristiano pero aún restaba la de los piratas norteafricanos que para el comercio español eran más peligrosos que los turcos pero la suerte todavía le sonreía al rey precisamente una frustrada expedición portuguesa destinada a conquistar Marruecos le permitió a Felipe cumplir el sueño de anexionarse Portugal Sebastián I el soberano portugués había muerto durante la campaña de Marruecos en la batalla de Alcazarquivir sin herederos directos Felipe reclamó sus derechos al trono por vía diplomática y al final mediante la acción militar en 1581 esa anexión se hizo realidad la incorporación de Portugal al trono español alarmó a otras potencias europeas como Francia e Inglaterra España no sólo monopolizaba el comercio con gran parte del continente americano sino que también pasaba a controlar las valiosas rutas asiáticas la reacción inglesa se traduciría en un mayor hostigamiento marítimo sobre las posesiones españolas de ultramar y en un renovado apoyo a los disidentes flamencos en los Países Bajos Isabel I también alentaría las pretensiones de otros candidatos al trono portugués además de denunciar una supuesta usurpación por parte de Felipe II en las últimas décadas del siglo XVI el poderío español despertaba recelos y temores pero también propiciaba gestos audaces entre los consejeros de Felipe II en 1581 un experimentado marino el Marqués de Santa Cruz se encargaría de proponer al rey la invasión de Inglaterra Felipe II como siempre se lo pensó antes de tomar una decisión en 1585 le ordenó a Santa Cruz un estudio detallado de la operación el plan del Marqués era ambicioso involucraba alrededor de 60.000 combatientes y aproximadamente 700 buques de diferente capacidad y envergadura el coste financiero era enorme alrededor de 3 millones de educados lo que aparentemente decidió a Felipe II a dar ese paso tan largamente postergado fue la ejecución de María Estuardo la ex reina de Escocia no había dejado de conspirar o de alentar conspiraciones contra Isabel I su sola existencia constituía un peligro para la soberana inglesa en 1586 cayó en una trampa urdida por partidarios de Isabel I para dejar al descubierto sus propósitos fue condenada a muerte y decapitada en febrero de 1587 Felipe II que alguna vez había especulado con un casamiento de María Estuardo con su hermanastro Juan de Austria como parte de la estrategia de reemplazo de Isabel I reconoció que no quedaba otra alternativa que una acción directa ordenó entonces acelerar los preparativos para reunir una gran armada Felipe II no sabe bien qué puede hacer con una invasión a Inglaterra qué puede hacer pensando que se vence bueno y la victoria para quién para María Estuardo una María Estuardo que está más bien ligada a Francia entonces pero cuando muere María Estuardo que creo que muere en el 87 entonces cuando consigue que Roma vea que se pueda proclamar reina de Inglaterra a Isabel Clarogenia la hija de Felipe II entonces ya ve una recompensa el esfuerzo puede si tiene una victoria habrá una recompensa mi hija podrá ser reina de Inglaterra pero hasta entonces no sabía bien que era una guerra sorda pero un poco de la situación que no no estaba claro qué podía hacerse contra aquella Isabel el atrevimiento de los corsarios ingleses se había tornado insoportable su audacia no provenía sólo de ansias de botín sino de la convicción de la superioridad de sus naves sobre las españolas Isabel I se había preparado concienzudamente para una eventual invasión reforzando sus defensas costeras y dando un impulso definitivo a la industria naval su padre Enrique VIII ya había advertido que para Inglaterra el control del mar era decisivo por su condición insular y había fomentado la formación de marinos profesionales pero los ingenieros navales de su hija fueron más allá diseñaron un tipo de buque de guerra mucho más ágil y liviano que los pesados galeones de la época debidamente artillados eran armas poderosas como lo probaría el corsario Francis Drake quien el 29 de abril de 1587 asoló el puerto de Cádiz el más importante de la corona española cuando vio que el enfrentamiento con España acabaría siendo la realidad ya en los años 70 por lo tanto 10 años antes de que se pudiera el gran estallido 10 años antes o 14 años antes ya ella ordena a sus consejeros que vean la manera de que se reorganice la marina inglesa y que se modernice y que se haga un instrumento y que sea por lo tanto invencible la armada fue la que consiguió Isabel Inglaterra estableciendo un tipo de marina muy adecuada a lo que suponían los tiempos en aquellos tiempos es decir mucho más veloz que los galeones pesados españoles semejante humillación fue demasiada para el orgullo de la primera potencia de Europa Felipe II urgió a Santa Cruz a acelerar los preparativos pero el almirante ya no tenía tanta prisa el rey había cometido un grave error le había quitado el mando supremo de la expedición y lo había obligado a compartirla con el jefe del ejército español en Flandes el general Alejandro Farnesio Santa Cruz dilató la empresa y dejó pasar la mejor época del año para realizar el ataque hasta que las presiones del rey terminaron por deteriorar su salud murió en febrero de 1588 Felipe II cometió otro error puso al mando de la flota al duque de Medina Sidonia gran organizador pero no muy competente en asuntos navales según la leyenda que se encargó de culparle del proceso de la gran expedición llegó a asegurar que se mareaba en la cubierta de cualquier buque acosado por el rey a quien también le preocupaban los gastos de esa empresa que no dejaban de crecer el duque zarpó de Lisboa el 20 de mayo de 1588 mandaba 120 buques de diferente tamaño y calidad el plan era derrotar a la armada inglesa en aguas del canal de la mancha y facilitar después el paso de las tropas de Farnesio que esperaban en Cali realmente fue una pensar el plan era disparatado como iban a invadir Inglaterra con una conexión de tren de artillería con una armada que estaba en los Países Bajos que tenía que unirse a una superarmada que iba era realmente todo complicadísimo tenían que haberlo hecho de otra manera pero posible la invasión bueno porque no de hecho se desembarcó en 1601 desembarcaron 5.000 hombres en Irlanda y no pasó nada y se tuvo dos años ocupada una plaza que era posible no se logró porque había problemas técnicos y también efectivamente climatológicos y todo esto habría que ir más bien a si Felipe II era consciente hasta qué punto era consciente de que realmente qué pasaba si llegaba a vencer qué iba a hacer con Isabel porque él no quería matarla no quería simplemente decir bueno la obligamos a que acepte simplemente la reforma católica se queda o sea qué pasaba cómo estaba diseñada la victoria Medina Sidonia no se sentía a la altura de los acontecimientos cerca de la coruña los temporales estuvieron a punto de destrozar su flota y le rogó al rey que le permitiese postergar la operación pero Felipe II se mostró inflexible era lento para decidirse pero una vez que adoptaba una resolución no estaba dispuesto a revocarla sentía que su autoridad estaba en juego entre el 21 y el 25 de julio las veloces y maniobrables naves inglesas hostigaron en forma implacable a las españolas la armada española estaba concebida para una guerra de acercamiento y de abordaje no podía competir contra la movilidad y el poder de fuego de ese enemigo huidizo y de ágil maniobra el mal tiempo hizo el resto medina sidonia en lugar de retroceder para refugiarse en los puertos continentales prefirió rodear las islas británicas por el mar del norte para retornar a España las tumultuosas aguas de ese mar provocaron terribles sufrimientos a los marinos y aumentaron la sensación de desastre la armada invencible como la bautizaron burlonamente los ingleses sufrió enormes pérdidas que tardaron años en superarse Felipe II integrista el Felipe II objeto de sátiras de críticas feroces por parte de la leyenda negra el Felipe II llamado demonio del mediodía vestido de negro en los retratos de Pantoja de la Cruz pues se convierte en el enemigo por excelencia de Isabel de Inglaterra y fruto de esa enemistad el momento cumbre de esa enemistad es naturalmente la armada la gran armada gran armada para los españoles armada invencible irónicamente llamada así por los británicos que conlleva el fracaso final de Felipe y la victoria de Isabel respecto a Felipe una victoria que tampoco hay que considerar que tuvo que tuvo más una trascendencia simbólica que no una trascendencia real Animada por el éxito obtenido Isabel I planificó una contraofensiva destinada a invadir Portugal para favorecer las aspiraciones de don Antonio Prior de Crato el principal oponente de Felipe II al trono lusitano la expedición mandada por Francis Drake en 1589 fracasó en su intento de tomar la coruña y fue derrotada ante Lisboa el desastre inglés dio un respiro a los españoles sobre todo porque en los años siguientes registraron varios éxitos en 1590 otra flota inglesa intentó golpes de mano contra galeones que retornaban de las Indias pero sin resultado positivo en 1595 una expedición al mando de Drake y de John Hawkins fracasó en las Canarias lo mismo ocurriría con intentos posteriores contra Puerto Rico y Cartagena de Indias el último ataque fue en 1596 nuevamente contra Cádiz una flota al mando del almirante Howard y con tropas de desembarco a las órdenes del conde Essex entró en la bahía tomó la ciudadela y saqueó la ciudad que se hallaba prácticamente indefensa pues el espionaje real aseguraba que los británicos atacarían Lisboa el declive de España ya era entonces evidente lo mismo que el de un Felipe II encerrado en su residencia del monasterio de El Escorial donde viviría sus últimos días Felipe II murió el 13 de septiembre de 1598 no había logrado pacificar Flandes ni erradicar esa herejía calvinista que lo obsesionaba no había conseguido destronar a la odiada Isabel de Inglaterra y en esas dos frustradas empresas había comprometido gran parte de su poderío militar y de los recursos españoles Isabel I lo sobrevivió pocos años más falleció el 24 de marzo de 1603 a diferencia del monarca español dejó bien afirmadas las bases de la expansión política y económica de su país representaron dos estilos encarnaron dos concepciones diferentes para entender los acontecimientos mundiales la rivalidad entre ellos era inevitable casi tanto como sus destinos es no sino cuando cabalmente que la rivalidad que los enfrentó a lo largo de sus vidas tendría consecuencias tan profundas para el mundo futuro. Esa puja alteró en forma definitiva y permanente las concepciones geopolíticas de Europa en la segunda mitad del siglo XVI, e inauguró una tendencia que llegaría hasta el siglo XX. La naturaleza del conflicto modificó los usos cotidianos de la guerra. Ya no se dirimiría sólo en el territorio continental como hasta entonces, el dominio de los mares globalizaría definitivamente el conflicto. Y quizá lo más importante, el fundamentalismo religioso proporcionó una eficiente causa ideológica para justificar el intento de imponer la hegemonía política y económica en el occidente cristiano. Felipe II e Isabel I de Inglaterra. El caso de Felipe II y de Isabel I de Inglaterra, Isabel Tudor, es un caso enormemente interesante porque plantea dos planos de análisis, el plano de la realidad y el plano de lo que pudo ser, el plano de las hipótesis contrafactuales a las que muchos historiadores son aficionados, plantearse lo que hubiera podido ser y no fue. La realidad es el territorio, o sea, es el obviamente intelectualmente mejor conocido. La realidad es que Isabel y Felipe II encarnan la representación de dos mundos ideológicos radicalmente dispares. El uno se convierte efectivamente en el bastión del catolicismo más radical, el nacionalcatolicismo más duro y en cambio Isabel de Inglaterra representa justamente lo contrario, es la Dalí del protestantismo en su vertiente naturalmente anglicana. Felipe II e Isabel I no lograron victorias decisivas como para doblegar la voluntad del otro, pero trazaron el camino por donde transcurriría el destino de sus respectivos países. Felipe nació para ser rey. Isabel, por su origen ilegítimo, lo fue casi por casualidad. El soberano español creció protegido por la poderosa influencia de un Carlos V, que lo preparó para el gobierno de la nación más poderosa de la época. La reina inglesa vivió en riesgo permanente por los vaivenes conyugales de su padre, Enrique VIII, y los conflictos sucesorios desatados después de su muerte en 1547. Felipe comprometió ingentes recursos económicos en una guerra interminable para mantener el control sobre los Países Bajos. Su obstinación lo llevó a involucrar en el conflicto a Inglaterra, con resultados negativos para sus intereses. Isabel apoyó a los rebeldes holandeses y flamencos, pero evitó mientras pudo una confrontación directa con España. El rey español fundamentó el poder bélico de su país en sus fuente, en el Sacro Imperio Romano Germánico, que con mucho esfuerzo controló hasta su abdicación en 1556. Las obligaciones que derivaban del gobierno de tan vasto imperio obligaron a Carlos V a delegar en Felipe funciones reales en España, cuando apenas contaba con 16 años. Desde 1543, el príncipe se convirtió en la representación del emperador, en el reino al que los recursos de las Indias iban transformando en el más poderoso de Europa. La lealtad de Felipe a su padre, Carlos V, fue absoluta, aunque le imprimió su propio estilo al gobierno de España. Con mejor conocimiento de la situación del reino, se quejó en diferentes ocasiones por las gravosas contribuciones que exigía el emperador para sus campañas militares. Reservado, lacónico, a veces. A él yo creo que le gustaba ser y aparentar como impenetrable, como misterioso, como temible incluso. Yo creo que le gustaba provocar esa sensación de temor y poder decir cuando alguien llegaba frente a él y realmente perdía los nervios y se quedaba sosegados, sosegados, sosegados. Es decir, le satisfacía muchísimo ver a aquella persona que estaba realmente temerosa y empavorecida ante esa presencia divina, casi divina del rey. Sosegados, sosegados. A diferencia de su padre, el príncipe no era un guerrero y en esos años prezas terrestres. La soberana inglesa puso gran parte del esfuerzo en armar una flota que transformaría a Inglaterra en una potencia marítima de primer orden. Isabel era muy consciente de que no se podía fiar de nadie y muy consciente, muy recelosa de que alguien le hiciese sombra dentro o que pudiese mover su corona. Felipe II, porque evidentemente era el monarca más poderoso y siempre pensó que él era el rey y todo el mundo le tenía que obedecer. Pero ambos eran humanistas. Ciertamente, Isabel tenía un humanismo, conocían más lenguas que Felipe II, pero ambos tenían, por ejemplo, la música, la literatura, eran personas cultas, humanistas. Los dos tuvieron un cambio bastante radical a mitad de su reinado, en virtud del proceso confesionalista que tuvieron que imponer. Uno se hizo radical a través del catolicismo, había que imponer el catolicismo y expulsar a los calvinistas. La otra tuvo que fiarse del calvinismo. Ciertamente que el calvinismo que impuso en Inglaterra va a ser criticado por esta corriente que después van a ser los puritanos, pero realmente tuvo que fundar la iglesia, tuvo que fundar la iglesia anglicana. La historia pudo quizás ser muy diferente. Felipe II nació el 21 de mayo de 1527 en Valladolid. Fue el primer hijo varón del emperador Carlos V y de Isabel de Portugal. Su padre lo preparó desde su infancia para que se transformara en su sucesor en el reino de España y eventualmente fería una buena negociación antes que una nueva guerra. Pero se avino a la voluntad del emperador en todos los casos, incluso en la decisión que éste tomó en 1553 de casarlo con la nueva reina de Inglaterra, María Tudor. A la edad de 26 años, Felipe ya había enviudado de su primera mujer, María Manuela de Portugal. Cuando Carlos V resolvió fortalecer una alianza con Inglaterra a través de un casamiento con la nueva soberana, estaban adelantadas las negociaciones para un enlace del príncipe con María, la hermana del rey de Portugal, Juan III. Pese a la cuantiosa dote que aportaría la princesa portuguesa a la siempre endeudada corona española, el emperador prefirió privilegiar efectos políticos a los económicos. Las consecuencias de esta decisión serían enormes. Hay que tener en cuenta que Felipe II se convierte en soberano de los Países Bajos y al mismo tiempo se convierte en rey consorte de Inglaterra. La alianza de María Tudor con Felipe II es una alianza al estilo del matrimonio entre Fernando e Isabel, los reyes católicos. Es decir, que hay una unión entre ellos y que implica también una unión de los reinos, pero con las mismas condiciones en las que trataban los reyes católicos. De tal manera que si hay un heredero se convertiría en rey de Inglaterra y rey de España. Pero ¿qué ocurre? Como Felipe II también es rey o soberano de todos los Países Bajos. Felipe II ve una oportunidad muy buena en la alianza con Inglaterra para favorecer el mercado y la alianza general mercantil, comercial, de los Países Bajos con Inglaterra, porque eso también beneficiaba a los Países Bajos.